El sabor de tu boca me tiene envuelto Vámonos, no me sueltes que me pierdo El calor de tu cuerpo me tiene envuelto Vámonos, no me sueltes que me pierdo No puedo imaginar si tu calor ya no está aquí Ay, ¿qué sería de mí sin tu calor? No puedo imaginar si tu calor ya no está aquí Ay, ¿qué sería de mí sin tu calor? Ay, ¿qué sería de mí sin tu calor? No puedo imaginar si tu calor ya no está aquí Ay, ¿qué sería de mí sin tu calor? La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...